La Dirección Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores sostuvo este miércoles un encuentro con la Directora Regional de Educación, Mariel Santos, a quien le plantearon los problemas que presenta el sector educativo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, la ADP en su Comité Ejecutivo Municipal ha atendido a una solicitud de la Directora Regional de Educación, Mariel Santos, y como siempre estamos abiertos al diálogo, aún en los procesos de movilización y de lucha, entonces aquí estamos, con las mejores expectativas de que podamos llegar a acuerdos, ventilar soluciones, por el bien de toda la comunidad educativa de San Francisco de Macorís, que es por lo que lucha esta seccional. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.